Las que comparte Ibiza con otras zonas de costa de cualquier litoral, no solo español, sino también extranjero. Un exceso de locales con una oferta gastronómica mediocre, que es el típico sitio al que va el turista pobre, que me trata, me muestra José Carlos, le ponen ahí la paella de aquella que no hay quien se coma, las sabrías de una porquería y todo eso. Luego, una discreta proyección de vuestra cocina local, es lo que yo decía cuando tú preguntas en la península, ya en todo yo si preguntas en Inglaterra sobre la cocina ibisenca, este es un grave problema. Cuando se van, los turistas de Ibiza, yo veo y veo en la prensa local, les preguntan si han comido algún plato típico de aquí y no se enteran de nada. Y esto es penoso. Penoso. Si a veces no se enteran los nacionales... Incluso en los nacionales. Esto es preciso. Luego, escasa relevancia de los productos locales en las cartas a las que van los turistas, por supuesto que en vuestros locales no, porque ya estáis conciencia, pero la gente no sabe mucho. ¿Qué hay en Ibiza? Lo que es un poco de hombros y poco conocimiento de la cocina local por parte del turista, como decía. Entonces, yo creo que ahí es donde sí que hay que trabajar, donde desde la conceptividad y la asociación tenéis que trabajar para que la imagen de esta cocina local, que además es buena, con un producto estupendo, porque eso es una ventaja que tenéis. Es que hay zonas donde se cocina como siquiera está buena. Entonces dices, menudo trabajo, a ver cómo pones esto en marcha. Pero aquí eso lo tenéis relativamente fácil. Es muy importante recetas que sean icono, que representan a una isla, a un producto, algo, que la gente se fija como, por ejemplo, me estoy pensando en la caldereta de la angosta de Formelos, que podría ser el guisar de peix que hay aquí, más o menos. Y todo el mundo, eso para Menorca representa muchísimo. Sí, sí. Representa muchísimo. Yo creo. Que son dos meses, o tres meses, es estacional. Pero todo el mundo piensa en Menorca, caldereta de la angosta. Ahora no empezaba a pescarla, la angosta. Ahora no empezaba a pescarla. Porque es un producto de lujo y no todos lo hacen bien, en absoluto. Pero es igual, la receta está grabada a fuego en la mente de la gente que viaja a aquella isla. Entonces, el guisar de peix puede ser una delicia, que es un producto buenísimo. Entonces, en un plan de marketing de gastronomía de la isla, hay que fijarse en los objetivos y unos platos que representen la identidad de la isla. Pues un plato con un producto, porque ya me estoy acordando de vuestros vecinos de allá en el canal, de los de Denia, que con su gamba roja, que es igual. No, 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 es el mismo caballero. O sea, los de Denia dicen que es suya y los de San Antonio dicen que es vuestra. Pues por eso te digo, pero ¿cómo se conoce la gamba en la península? Gamba roja de Denia. Pues ya se han llevado el gato al agua. Han arrasado porque tienen a un cocinero importante, como es Quique de la Costa, con tres estrellas, y organizan un concurso de cocina creativa internacional alrededor de la gamba. Y entonces, gamba roja y Denia, está ya, ya está grabado por encima de toda... Y es la misma gamba, y todo el Mediterráneo, todo el Mediterráneo, desde Almería hasta Rosa, pasando por las islas, la misma gamba, la misma variedad, todo. Pero ellos han conseguido grabar el nombre al producto. Eso es importantísimo. Pero ahora, pues no pasa nada, se puede empezar.